¡Sueña conmigo! ¡Sorpresa! Buenas tardes, señor Octavio. Bienvenido. Bienvenido, Diego. ¡Qué linda croata! Una de las mejores que vi en mi vida. ¡Qué sorpresa, papi! ¿No te dije que confiaras en mi? Sí, papi, qué linda sorpresa. ¡Ay, me encanta la pareja que hacen Clarice y Titanete! Son tal para cual... Queridos televidentes, lamento informarles que tenemos malas noticias. Roxy Pop no se presentó en la gala y según las bases del concurso, cada participante que no asiste a una gala queda automáticamente eliminada. ¡Clarice! ¡Qué raro! ¿Qué le habrá pasado a tu amiguita que no se presentó? ¡Ay, una de tus amigas está en el reality! ¿Cuál? ¿Qué amiga? No, no, no la conoces, papá. ¿Cómo? ¿Hay amigas que no conozco? ¿Cómo es eso? ¿Estás bien, Clarice? ¿Qué te pasa? No, no, no me pasa nada. De verdad no me pasa nada. Estás como rara. Bueno, bueno, ¿cómo? Que le pase claramente, clara y algo que no te quiere contar. Como pasarle, pasarle, le pasa, amigo. Te recomiendo estos croissant que son una delicia, ¿eh? Ah, sí. Son muy ricos. ¿De dónde son? Bueno, Milly, no sé, ¿tienes alguna idea de por qué no se presentó Roxy Pop? No lo sé, tal vez porque le conté lo importante que era para mí quedarme. Entonces, no vino para dejarte ganar. Ah, pero claro. Esto está armadísimo. Ahora en cinco minutos aparece Roxy Pop. Y ojalá fuera así. Igual te digo, perdón, ¿eh? Aunque aparezca, o las pocas veces que la escuché cantar... Ay, por favor, es peor que cinco coros de cotorra juntos. Mmm, no te creas. A Roxy Pop la quiere todo el mundo. Eso porque mi nena no se presentó. Pero es que Nuria también quería ir al reality porque... Porque Clarita estaba obsesionada con este tema. Le insistí, le insistí. No saben lo bien que canta. Pero no quiso. Que cante, que cante, que cante, que cante. No, 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 no. Ay, bueno, Nurita. Así que querías ir al reality, Clara. Sí, creo que sí. No la conozco mucho, pero parece una persona capaz de hacer eso. Bueno, acá me dice la producción, ¿sí? Que los votos para que Roxy Pop se quedara en el reality show es un récord absoluto, ¿eh? Perdón, perdón, perdón. Herman Astris, es simple. Si no querías jugo, lo dejabas adentro del vasito y era suficiente. No hacía falta que lo tires en la boca. No, 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 sería bueno que pongas más atención. Perdón, tienes razón, discúlpenme, de verdad. El camino a seguir, animarte a soñar, ir por más, más allá, no importa nada más. Sueña conmigo El camino espera cerca Sueña conmigo Trenete a vivir tu sueño Sueña conmigo Ya lo acepto es lo que viva Sueña conmigo Hoy Esa guitarra era todo para mi Era mi vida ¿Qué voy a hacer ahora? Lu, te preparé uno de los sándwiches que te gustan No, no tengo hambre, Tire, gracias No entiendo por qué te peleaste con Garrafa Y la Marciana si después vas a estar arrastrándote Por todos los rincones Bueno, uno con la Marciana me peleé Terminamos, y dos con Garrafa ¿Cómo que terminaron? Sí, sí, terminamos Lo de la guitarra fue la gota que derramó el vaso Bueno, me parece amigo Ese vaso venía bastante cargado desde hace rato En el fondo Garrafa tenía razón Pero igual no justifico lo que él hizo Bueno, pero todos nos podemos equivocar Perdiste a tu novia y... Ahora vas a perder a un gran amigo como Garrafa No, un gran amigo nunca hace lo que Garrafa hizo Bueno, no estuvo bien Pero no te parece que lo de la Marciana iba a pasar de todos modos Sí, pero no así No sé qué hacerte Creo que lo mejor Es Perdonarlo y Seguir adelante y Perdonarte y perdonar a tu amigo Bueno Te dejo pensando y me voy a consolar a tu hermanita menor ¿Qué le pasó a algo? ¿No te enteraste? Eliminan a tu ídola Roxy Pop del programa ¿Qué? ¿Es él? La gala debe continuar A continuación En el show Canta Leo Mili Felicitaciones Por fin se hizo justicia en este programa Roxy Bobby A su casita No lo creo Marcia ¿Cómo vas a festejar que se fue de programa si ni siquiera sabemos qué le pasó? Tenía miedo de que le ganaras Es obvio Además Disfrutemos de este momento todos ¿Cómo te gana la envidia Marcia? ¿Envidia de qué? De Roxy Por favor Por favor Sí, sí Envidia de su voz De su talento De su carisma Porque mi presencia no te opaca Pero la de Roxy sí ¿O no? Mili Nada Que ver Quería que Te quedaras con nosotros No te creo nada Marcia No te creo nada Te pones contenta por tu conveniencia Y no por mí Chicas Silencio Y desde hace unos meses Hemos abierto sucursales en España, Francia, Italia También estamos viendo Portugal ¿Estás aburriendo a los chicos conmigo? No Es largo No, no, no Si es por mí Todo bien A mí Todo lo que es historia de viajes Esas cosas me divierten un montón ¿Qué viajes? Nuria Si está hablando de negocios No, no es A propósito, señor Octavio Muy interesante Eso de France, Italy Por si Sabía que te interesaban los negocios ¿Has pensado qué hacer cuando termines el colegio? Por ahora me gustan las bicis La bicicleta financiera Buena onda, buena onda No, no Andar en bicicleta Andar en bicis En bicicleta ¿Estás pensando en abrir una fábrica de bicicleta? No, señor Octavio Andar en bicicleta Andar Eso ¡Qué buen chiste! No, no Pero no es un chiste, señor ¡Bravo, bravo, bravo! Ahí veíamos arriba del escenario A Leo Un aplauso, por favor Excelente presentación, ¿eh? Gracias Clara Por favor Sí, papá, perdón Bien La idea de esta merienda De estar todos juntos Surgió a partir de que Clara no se sentía bien No estaba bien Papá, por favor ¿Pero qué? ¿Te pusiste mal porque nos distanciamos, Clary? No, no No fue eso De verdad No Ay, hermana Astris Estabas mal porque me extrañaban No No, menos Por favor, María ¿Podrías apagar la televisión? No, no, papá Por favor Estamos hablando Estuviste mirando la televisión En toda la conversación Eso es de maleducada Si es por nosotras Está todo bien Nos encanta Bueno, bueno Bueno, bueno Podrías ahorrarte el plural Por mí Si la odias Clara Es una vergüenza Lo que estás haciendo ¿Sabes qué, papá? Estoy cansada Estoy cansada Que, que, que No notemos importancia Las cosas que te estoy diciendo Y que hagas planes Sin consultarlo conmigo, papá No te importo Clara, por favor No me hables así Es que, papá Es exactamente lo que pasa Te hablo Te hablo y no me escuchas ¿Para qué invitas a Nuria? A María A Titán ¿Para qué? ¿Para hacerme esto? No entiendo Pobre que, que mal Debe estar para Armar una escena Tan lamentable Ay, eh Estaban ricos los croissants, ¿eh? Sí, sí Hay más licuado Porque necesito Un poquito de dulce Para bajar tanta amargura Que tengo No soporto más Me voy Clara Aprovecho el aventón De Mala Onda Y me escapo rápidamente Que también tengo cosas que hacer Eh, eh Ahí todo Bueno, si todos se van Me voy a ir, ¿no? No, señor Antes de irte Quiero que me respondas ¿Qué es lo que le está pasando a Clara? ¡Tanque! Sueña conmigo ¡Gracias! ¡Gracias!